Yo me acuerdo lo que nos costaba traer médicos, no porque no les pagáramos, sino porque no se querían quedar a vivir aquí o en los antiguos. Me acuerdo, como si fuera hoy el problema con un anestesista que se nos iba de vacaciones en los antiguos y nos quedábamos sin anestesistas, con sueldos formidables. Y por allí muchos médicos hacinados en otras zonas urbanas y protestando porque no tienen buenos sueldos. Esta es la Argentina y esto es lo que tenemos que cambiar. Y esto es lo que estamos tratando de cambiar todos los días. Por eso reorientamos todo el programa de becas para realmente becar a los que quieren estudiar las disciplinas que le interesan al país. La verdad que nos encontramos muy contentos de estar hoy aquí, en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, inaugurando este fantástico centro cultural, esta escuela industrial que vamos a inaugurar en unos instantes más, este ejercicio de responsabilidad empresaria por parte de YPF, estas palabras de compromiso y de confianza en el país. Trust, le dicen los americanos. Confianza le decimos nosotros. Y realmente hay mucha confianza, no en el país solamente, sino en las variables que hemos podido construir en estos años macroeconómicas que han permitido este crecimiento. Las anteriores autoridades del Banco Central habían pensado que la Argentina del año 2010 iba a crecer al 2,5 y llevamos en los últimos 12 meses el 9%. Por eso tuvimos que adecuar el programa monetario que había sido pensado para una pauta de crecimiento del 2,5 y estamos ya en los 12 últimos meses en el 9%. Con una actividad industrial que además en los 7 años ha crecido por sobre el total o el promedio, mejor dicho, de la actividad económica en general. Yo creo que este gran país que tenemos, que además es un gran país en serio, porque miren que ha soportado desastres de gestión. Tenemos que ser realmente un gran país para haber sobrevivido a las gestiones, y esto no quiero ser mala ni vanidosa, simplemente objetiva, a las gestiones que nos precedieron, estar vivos, poder hoy decir que estamos creciendo como lo hacemos, que hemos reindustrializado el país, que hemos generado más de 5 millones de puestos de trabajo, que tenemos casi el 90% de nuestros viejos con cobertura, que hemos logrado crear la Asignación Universal por Hijo, que hemos recuperado la administración de los recursos de los trabajadores para volcarlos también a la sociedad, a los trabajadores y a las empresas para que vuelvan a dar más trabajo y se retroalimente la rueda. Todo esto lo hemos hecho. Seguramente faltan muchísimas cosas más, porque siempre, afortunadamente, la sociedad tiene expectativas de seguir subiendo la escalera. Y de esto se trata, lo dije ayer, seguir subiendo la escalera desde el infierno con que empezamos en el 2003, pero que nadie pretenda que descendamos nuevamente a los infiernos o que nos hagan bajar un escalón.